hola ok déjalo tiempo gracias carajo mames nunca le habia preguntado no mames wey estoy temblando que pedo me van a amadrear por tu pinche culpa mira que esta otra bueno parece que era una mujer que pinche hombre hola $600 $600 $600 y que incluye el desnudo poses y puedes acariciar ok gracias santa me van a matar me van a matar por este video jajaja pero la verdad todas las chicas muy amables ya vieron ellas a lo que vienes dicen que no pasa nada pero no la verdad las dos que me he atrapado mucho hola $600 $600 $600 $600 $600 neta yo pagaría $900 por algo no que paso ni lo que gano en todo el día bien puteado imagínate imagínate yo gano $400 $400 a una no 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 tengo que trabajar 3 días no 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 Vámonos de aquí wey, nomás me quieren robar mi dinero ¿No creen? No mames wey, ya estoy de puta garamazo Ya me voy a la chilea de aquí pulieron ya Ya, y si quieren vengan ustedes Hola, ¿Cuánto? ¿Cuánto hay chaparra? ¿Qué incluye chaparra? ¿Perdón? ¿Qué incluye? Media hora, 3 posiciones y 1 habitación ¿Esa aquí luego o de esa? Sí, es correcto Ok, bueno, déjame, ¿verdad? Gracias ¡Santa madre de Dios wey! Todas son 600 más 300 de hotel ¡No, malo! No, 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 no Muchos hombres deben tener mucho dinero por verlos Yo ni sabía qué pedo con este pez No, pero sí, la verdad está guapa, sí, la verdad A mí, simplemente, les digo la respeto Pero de eso a qué, no No me van a creer wey, pero Neta, ninguna vez he tenido la necesidad de De venir con una chica de chazán Pero no me crean wey, yo sé que ni me van a creer, ¿no? Pero Mira, aquí hay más wey ¿Qué pasa, mi abuelito? Bueno, qué marascarra Dínalo más eso wey Y No, no te manches La famosísima calzada del Talpa No, pero es que saben cuál es el problema Bueno, al menos yo les voy a contar mi, mi experiencia, ¿no? Yo digo que, o sea, imagínense, o sea, wey, o sea, nada más es como para, pues sí, a lo que vienes, wey, o sea, no es como, como les explico, no, o sea, no es como que tú quieras la persona y te nazca algo, no, sino que, pues a lo que vienes y, pues la ley también como que no me late eso, no, es cierto, como que no, o sea, como, no, o sea, no la conoces, wey, Casi te lleva, te secuestra y te saca los órganos, wey, no, o sea, que es situación pendejo, o sea, pero nada, yo sí que pensado en eso, no, no, ni más, además está re caro, wey, no, 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 qué pasó, está muy machadito ese precio, no me chingues, no, no, ustedes como ven, chale, yo gano 400, 500 pesos al día, no, manches, imagínense, Tengo que trabajar 3 días para... No, no, no... No, gracias... Pero hay como recomendación Si quieren venir Ya vieron los precios 600 más 300 Todo lo que quieras Posiciones Y creo que la de allá Dijo que podías acariciar Yo creo que le puedes acariciar Pero no... Yo no sé Yo no sé Yo en ese tema No me meto wey, estoy temblado wey Deadline wey, no? Chale Es un tipo de truco esta pinche No para si nunca se va haciendo El chingado tiene que ver eso con el uber, no? Quien sabe, no? Pero Bueno, ahí se ve ya, amigos Mirense Ya no tengo algo Yo cumplidamente no tengo Con necesidad Pero no, está muy cabrón esa mierda Pero bueno Ahí se ve el cuerpo Cuídense mucho, eh Un abrazo, eh Caballos Mucho gusto La verdad es que había muy pocas chicas, no? Ay cabrón Ya que me voy a tomar un chesco Porque me siento medio seco Jajaja Está chelando Vale amigos Está bien No 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 No